50 años después del paso de las últimas caravanas transsajarianas, un grupo compuesto por 20 personas, entre marroquíes, españoles y canadienses, han seguido las huellas de los auténticos señores del desierto con el fin de descubrir la riqueza cultural y natural del sur del Valle del Drá. Hace pocos minutos que acabamos de iniciar nuestra andadura. Solo el crujir del suelo bajo el paso de los animales rompe el silencio que nos inunda. ¡Suscríbete al canal! Al final de cada jornada, el Sahara nos ofrece uno de sus mágicos rincones en el que poder descansar y reponer fuerzas para la próxima etapa. ¿Qué pasa con nosotros? El mejor. El mejor. La energía es solo de mi mañana. Ok. No hay que ver después. 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 Se dice que dentro de la mosquée, hay que tener toda la comunicación con el mundo exterior y que tú te conectes con Dios. El pueblo se convirtió en la ciudad de Madrid. En mi ciudad, el pueblo se convirtió a ver el pueblo sobre todo el pueblo. No sé. Salud a la ciudad de Madrid en la ciudad de Madrid. Adiós, esa ciudad. Sí, esa ciudad de Madrid es un ciudadano de Madrid. Pueblos cargados de una historia escrita por el paso de árabes, judíos, cristianos y esclavos. Las estrechas callejuelas parecen haberse quedado pequeñas para nuestros animales. Sin embargo, mantienen un halo enigmático que nos enmudece mientras nos internamos en un complejo laberíntico de túneles oscuros y misteriosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestra aparición por los pueblos de Barro es motivo de sorpresa para sus habitantes. Puede que la insólita imagen de la caravana haya despertado en la mente de su población las glorias de un pasado no tan distante. ¡Suscríbete al canal! 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 Cruzamos por el paso caravanero de Fumelarjam, el caótico escenario muestra la mayor necrópolis de todo Marruecos. En la distancia, la caravana parece fundirse con el desierto. Nos sentimos como un enlace entre la tierra y el cielo. Música Música Los días van pasando. Y nuestros cuerpos, al igual que el de los animales, van dando muestras del precio que tenemos que pagar por adentrarnos en este reino mineral. Música Durante estos días hemos tenido la oportunidad de contactar con algunos nómadas de la región para poder recabar información de las necesidades que a través de las próximas caravanas puedan llegar y satisfacer el día a día de algunas familias. Música 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 Estamos a punto de alcanzar nuestro destino final. Una historia vivida por 20 personas a lo largo de 105 kilómetros que nos han hecho vivir y revivir experiencias y sensaciones muy intensas. Música Me encantaría que el resto de los niños vieran lo que ha visto en todos estos días. Música 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 Música